En el albergue de Villa Torres no tienen previsto cerrar hasta el próximo día 19. De momento todo continúa igual. Este centro seguirá abierto aunque sólo tenga ocupadas el 50% de sus plazas porque así lo ha decidido el Ayuntamiento del Pueblo. Decisiones similares han adoptado los consistorios de Torredelcampo y Torredonjimeno que no van a cerrar los albergues de sus localidades hasta el próximo domingo día 12. Por el contrario, además de Jaén Capital, hoy es el último que permanecerán abiertos los otros tres albergues que seguían funcionando en la provincia. Les hablamos de Alcalá, La Real, La Puerta de Segura y Mancha Real. En total cierran cuatro y tres se quedan abiertos.